Luego del anuncio de la ampliación del Centro Especial de Reclusión para tener mayor capacidad, City Noticias pues lo visitó. ¿Qué fue lo que se encontró, Daniel? Así es, pues recordemos que en este punto se encuentran las personas sindicadas que aún se encuentran en el proceso judicial a la espera de ser condenadas o no por diferentes delitos. Visitamos y recorremos el lugar, sobre todo con estas nuevas tecnologías que se están implementando en este punto de la localidad de Puente Aranda. En el Centro Especial de Reclusión se encuentran alrededor de 200 presos de la Libertad que están a la espera de que avancen sus procesos judiciales. Parte de la Secretaría de Seguridad se ha expuesto de diferentes espacios y actividades. Acá tenemos varias áreas, tenemos una subred de salud donde tenemos odontólogos, tenemos psiquiatras, psicólogos, médicos, al igual que tenemos un área de atención integral donde tenemos trabajadores sociales, también tenemos psicólogos, tenemos deportólogos, tenemos tejedores, tenemos docentes que nos ayudan a las personas que quieren el bilingüismo. Con tecnologías como esta, las personas que se encuentran aquí detenidas pueden seguir conectadas incluso por videollamadas. En estos nueve meses hemos venido evolucionando en temas como modernizar las tabletas que utilizan los privados de la libertad para comunicarse con sus seres queridos, tenemos los teléfonos, también tenemos un locutorio donde vienen las personas, abogados a entrevistarse con los privados de la libertad para garantizar el debido proceso. De esta manera muchas veces las personas que se encuentran detenidas aquí pueden tener contacto con sus representantes judiciales. Desde aquí tener las audiencias para tener que evitar traslados hasta los juzgados. Aquí tenemos las garantías para las personas privadas de la libertad y siempre procurando, como les decía, la no vulneración de sus derechos fundamentales. Actualmente se avanza con el proceso de licitación para ampliar la capacidad de este centro a 500 personas. Actualmente se avanza con el proceso de licitación para ampliar la capacidad de este centro a 500 personas.